Yo conozco a Luis hace muchos años. Para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo. Durante una nueva emisión del programa Ventaneando, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Sasha Sokol, Mayra Rojas declaró que ella sostuvo una buena relación con ambos implicados. Ella comentó tener muy buenos recuerdos con el productor. Mi única pregunta es, ¿dónde estaba la mamá de Sasha? Mayra se preguntó, durante esos años, ¿dónde estuvo la mamá de Sasha? Públicamente, ella dijo qué pasaría si su hija, siendo menor, sostuviera una relación con un hombre mucho, mucho mayor que ella. Jamás se atrevió, ni aunque estuviera racho, festejamos muchas veces juntos. Mayra remarcó que ella no dejaría que su hija incursionara en el mundo de la farándula, ya que sus experiencias la han llevado a reconocer cómo los niños se transforman dentro del set de televisión. Los niños que empiezan a trabajar a muy corta edad en el mundo de la farándula, casi siempre tienen este tipo de situaciones, aunque tal vez no se aprovecharon íntimamente de ellos. Probablemente el exceso de trabajo sí les hizo mucho mal en su vida. Sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo que nos tocó vivir cuando yo viajé con muñecos de papel. Mayra afirmó que en ocasiones las mamás ponen a trabajar a sus hijos, por ejemplo en televisión o en cine, porque a ellas no les tocó la oportunidad de vivir en ese mundo. Ella no quiere que su hija deje de ser niña, para vivir una infancia que por ejemplo vivieron los timbiriches. ¿Dónde estaría Mayra en hija en una relación con un hombre mayor? En esta misma entrevista Mayra recordó algunos momentos que vivió junto a Sasha, cuando formó parte del elenco Muñecos de Papel. Sobre esto ella comentó, Yo conocí a Sasha en una etapa un poco donde ella misma decía no sé qué quiero, no sé si quiero esto o quiero aquello, que es muy válido. Y sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo. Ella era novia de Luis de Llano en ese momento, y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí. Recordemos que hace unos días salió la entrevista con Jordi Rosado y Luis de Llano. En este video públicamente Luis afirma que sí mantuvo un romance con Sasha, pero que este duró solo seis meses y que después la cantante lo dejó. Yo creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Sasha afirmó que nada de eso era cierto, que ella tan solo tenía 14 años de edad cuando empezaron una larga relación sentimental y que Luis sí se aprovechó de ella. Y si no me dejas hablarlo contigo, voy a mentirte, ¿sabes? Si no me parece lo indicado, ¿no? En su cuenta oficial de Twitter, Sasha Sokol mencionó, La cantante también reveló que ella nunca le dijo a sus padres de esa relación, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Además, comentó que el dejar a Luis de Llano fue una situación muy difícil. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.